Nacido en La Coyotada, un pequeño poblado del municipio de San Juan del Río, allá en Durango, el 5 de junio de 1878, Francisco Villa sería asesinado a los 45 años. Inhumando su cuerpo allá en el cementerio de Parral, alguna vez llegaría subrepticiamente una serie de personas, dicen que enviadas, que pagadas por el magnate de la prensa de los Estados Unidos, William Randolph Hearst, le cortarían la cabeza al cuerpo y esta sería exhibida como un trofeo en los Estados Unidos. El caso es que a este lugar, con o sin cabeza, llegaban las viudas del general cada vez que se celebraba un aniversario de su muerte, llevando flores. Al final, la última que se iba, recogía todas las flores, las aventaba y se quedaban solo las suyas. Este era el encono en que había, a pesar de que en algunos casos las mujeres habían convivido en la hacienda de Canutillo o en algunos otros lugares, sabiendo pues que se trataba de mujeres de Pancho Villa.